¡Y eso que dice... ¡Medicen 24! ¡Con los perros de la monstruos! ¡Aquí bueno, balanza! ¡Que se vuelvan a tomarse un pizca de trago, primo! ¡Aquí bueno, balanza! ¡Eh! ¡Qué dice el último favor! 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 ¡Eso hay nacido en la ciudad! ¡Eso tiene ojo de abandono! ¡Se anda rejando la muerte! ¡Qué dice el último favor! ¡Qué dice el último favor! En la canta de mis queridos Vaya palito y cerveza Tan tiempo te has bebido Que salen más Pa' tomar una leyenda guerrero Pa' todo mi siente chico A la canta de mi cerveza Chica chica chico Siempre he sido responsable De ese bello que va Y con la selección Me ha estado en libertad Tengo que probar avivando Pero también tengo que ir A quien yo respeto un chico Porque solo me va bien ¡Uh! La numerosa cancete Por todo se me he seguido No sé por el bien Regresas al mundo